Pero, ¿qué tal, qué tal, cómo están? Esta vez les quiero mostrar lo que son los detalles constructivos. Los detalles constructivos son una serie de dibujos que se hacen para ver el despiece de varios elementos arquitectónicos. Aquí, por ejemplo, vemos mamparas y muros. También podemos ver otros como el de aquí, que es el despiece de una casa. La ventanería, los falsos plafones, varios detalles similares. También tenemos acá otros de vigas metálicas, como van cimentadas. Esto representa las varillas, los pernos. Y, bueno, tenemos muchos, por ejemplo, aquí en AutoCAD. Estos son los que hice yo. Lo ideal es que cada quien haga sus detalles. Esto es para una cisterna. Presente la descarga de aguas negras. Los muros de contención. Hay muchos muros por medidas. En este caso se lleva. El relleno compactado. Vaya las escalas, ¿no? Entonces, este... Te viene esto aquí y aquí tienes un detalle, ¿no? Es un detalle de cómo va la cubierta. Aquí cae el agua y se supone que por esta canaleta va... Se va llevando el agua. Si se fijan en las naves industriales, no es así como una casita de que se va luego el agua hacia afuera, sino que se va una canaleta y esta la guían hacia un drenaje pluvial. Lo mismo vemos aquí. Este también es nada más que aquí te va diciendo, ¿no? Doble chapo metálica. Este remate de la colonación. Lo que es este... Perfil prefabricado. Hay de muchos. Este es un detalle de cimentación. Cómo van los dados. Cómo van armados. Aquí te dice. 9, 12, 27, cada 27.5 centímetros. Hormigón es el nombre que le dan los españoles al concreto. Así es como van los armados de varilla en estas zapatas. Aquí tenemos otros detalles de armado. Cómo van repartidas las varillas en el dado. Cuatro varillas, 20. Ya después les explico qué es. La sección transversal AB. AB sería esta. Entonces estamos viendo aquí este detalle. Es como si lo hubiera igual. Es un corte nada más que en esta misma sección. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Generalmente estas son cimentaciones de maquinaria. Cuando van muy armadas. Cimentaciones de maquinaria. Acá tenemos otro igual. Cómo van las varillas acomodadas. Un número negativo. Armodel de enlace. Bóvedilla de hormigón. Este es de una estructura. Este es cómo se unen los perfiles estructurales. De concreto. No está muy legible. Hay que checar también que unos no están muy legibles. Hay unos que también los hacen al puro aventón. Entonces eso es lo que hay que cuidar cuando no hace detalles. También a mí se me van cosas. Pero sí hay que cuidar. Este es un detalle muy bien hecho. De cómo va la cimentación. Aquí están las anclas. Estas son las anclas. Van impedidas en el concreto. Aquí se les pone un cemento de alta resistencia llamado grout. Que también sirve para nivelar las columnas. Porque tienen que quedar exactamente rectas. A plomo. Y cómo quedan en la cimentación. Este es otro detalle también muy bueno. De cómo es la junta de un muro. Con un tejado. Si se fijan, esta representa la teja. Aquí está el aislamiento. Y todo esto tiene que quedar muy bien. ¿Por qué? Porque los sellantes... Esto más que nada es para que el agua no penetre hacia... Por este tipo de juntas. Están las tejas. Aquí tenemos este... Una cama de madera. Aquí dice por este yendo expandido. E... Espesor 2 centímetros. Viene siendo este de aquí. Adhesivo de solapo. Tú lo ves. Este representa el adhesivo. Membrana impermeabilizante. También aquí lo que vemos son muchos este... Muchas abreviaciones. No me las sé todas. NPT significa nivel de piso terminado. Este... Y así todo. También depende de lo que tú le vayas a poner. Entonces esta es la membrana impermeabilizante. Que viene siendo esta de aquí. El sellante. Sellador. Que es este de acá también. Acá también lo vamos arriba. Este es el impermeabilizante. Tejas. Tienes que poner casi casi cada detalle que tú vayas. Haciendo en esto. Este es el de una cumbrera de una... De un techo de dos aguas. Al parecer esto es... Son estructuras de madera. Tejas cerámica. Este es el ambiente térmico. Como en el impermeabilizante. O en la cubierta. Muchas de estas cosas aquí no se usan en México. Son detalles españoles. O de otro lado. Porque lo que es la madera aquí no se... No se... No aplica. Tan solo ver este... Correa de madera. No. Esto no es lo que sea una cabaña. Pero ese es el detalle. Por eso es bueno hacer cada quien sus detalles. Porque luego no corresponden... A las cosas que uno quiere. Este es otro de una trinchera. En fin. Son muchos detalles. Y este es el que yo hice. Este va a ser un drenaje. ¿Qué vamos a hacer? Un drenaje bombeado. Se va... De unas oficinas vamos a descargar hasta este... Hasta esta cisterna. Y se va a bombear toda hasta este lado. ¿Por qué? Pues bueno. Así son las empresas. Realmente para mí no es la mejor solución. Pero hay que hacerla. Entonces ahora lo que quiero es un detalle de cómo va a quedar aquí. Esto corresponde a una calle. Entonces lo que hay que hacer también es copiar el texto. Y le ponemos vialidad. O como usted le gusta. Vialidad. Hacemos una grande. Lo volvemos a copiar. También es otra vialidad. Pero en las vialidades lo que vamos a hacer. Tú tienes el tubo. Entonces lo que se va a hacer es. Vienes tú con tu tubo. Bajas por debajo de la calle. Y aquí. Para que no se afecte o no se destruye el tubo. Y de cierta manera evitar el colocar asfalto. Porque es muy complicado colocar asfalto a veces. Sobre todo más que nada por la logística. Que se manejen las obras. Entonces lo que se va a hacer es. Se le va a poner un piso de concreto de 20 centímetros. Entonces quiero describirles aquí cómo se va a hacer ese detalle. Entonces lo que tenemos aquí es. Vamos a hacerlo otra vez. Desde el principio lo que quería hacer. Entonces más o menos es muy similar a lo que yo ya tengo aquí. Copio estos elementos. No necesariamente tiene que tener la escala. Entonces aquí por ejemplo aquí le. Le rebajamos. El. Tamaño a la letra. Text. Se la cambiemos a un metro. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a ver las letras un poquito. A diferencia de la de la Kika que es el que le tengo más. Costumbrados a desarmar. Estas son puras líneas en la otra. Entonces. Te vas de línea en línea y la gran mayoría de los detalles así es. Tiene que manejar con puras líneas. Antes se sabe lo que le llamaba la cama de arena. Y ahora ya no. Vamos a meter un tubito. Vamos a meter un tubito. Sí. Ahí está. Este representa nuestro tubo. Tuvo que ver aquí. Abajo del. De la calle. Y este va a ser un poquito más grande. Le ponemos una textura. Aquí las texturas se ponen diferentes de. De ArchiCAD. Y esto representa mi. Un recubrimiento de concreto. Que en este caso lo queremos dejar de. 20 centímetros. Hay que dejar también la distancia que hay. De aquí a lo modo de tubo. Entonces aquí quiero dejarle. 20 centímetros. Y aquí. Quiero que quede de. 0.80. ¿Por qué? Porque quiero que quede. Que quede un metro de distancia. Al nivel de piso terminado. El tubo estamos hablando que es un tubo aproximadamente de 3 pulgadas. 3 pulgadas. Cada pulgada mide 2 centímetros y medio. Entonces 3 pulgadas son 7 centímetros y medio. Está un poquito está fuera de escala este. Esta cosa. Así que vamos a hacerla. Más chica. 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 Que quede. Solo que хочу. Lo que voy a hacer mejor. 0.7. Esta. 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 Otra diferencia con el elérgica es que este se regenera solo Si lo tocas no Ni tampoco te da mucha libertad de De escoger los puntos de donde tú vas a estar tocando Yo quiero que este sepa que deben 60 centímetros 1.6 Mentira No, si está bien No, si está bien No, ahora sí Otra vez Aquí el tranguitan No toca de implicar la parte del medio M y nos vamos a mover 5 centímetros Y luego de aquí para arriba le quiero dar un metro Copio este elemento Por alguna razón no se deja No, si está bien No, si está bien No. No, si está bien por alguna razón no se deja y está muy bien ahora si le pongo la textura y lo que pasa es verificarlo en la escala que nos quede de que nos quede de la escala